¿Qué tal amigos de No Pasa Nada? Nos encontramos con el capitán Jesse Castillo de la tribu de Mayo. Jesse, ya están en la final, unos tomateros muy difíciles, unos tomateros que ganaron cuatro juegos. ¿Cómo ves al equipo de Mayo para encarar este momento que vive el equipo y la ciudad? Sí, estamos muy felices por el accionar que ha tenido el equipo a lo largo de la temporada primeramente. Realmente pasamos muchas adversidades y honestamente es lo que nos ha ayudado para agarrar más fuerza física y mentalmente, para afrontar lo que ha sido este mes de enero. Sabemos de antemano que es una barrera o más bien la última barrera, la más difícil de todas, con un equipo de Culiacán embalado, de venir a eliminar al campeón. Pero sabemos también que nosotros tenemos con creces para poder lograr el campeonato. Jesse, la afición está entregada a ti, Jesse. Siempre has, ya en varias temporadas, sido titular aquí. Es indiscutible tu titularidad. La afición se entrega a ti. ¿Qué le dices a esa afición que se ha venido a entregar, más que nada, al equipo? Sí, te repito, agradecimiento total a toda la afición. Bueno, primeramente a la directiva, que fue la que confió en mí hace tres años. Mi familia, muy agradecida por la forma como nos ha cobijado la ciudad de Navajo. Y yo creo que es el momento ideal para poder regresarles algo de toda esa gratitud de ellos hacia nosotros. Y sabemos de antemano que puede ser el año, el año de mayo. Y por qué no, como yo se lo digo a todos los muchachos, visualizarnos el día 2 de febrero allá en Guadalajara en la Serie del Caribe. Un gran regalo para la afición mayo. Jessy, ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira día con día a salir al campo, jugar, ganar? Te vimos festejar el out que hiciste, el out 27, que a toda la gente se le puso la pelichinita gritando, viste cómo invadió en el campo. ¿Qué te inspira a ti de seguir luchando por el equipo, a seguir triunfando, al seguir soñando en ese tan preciado tercer título para mayo? Primeramente mi familia, mi esposa, mis hijas, que tanto amo. El grupo de jugadores que yo creo que a lo largo de 15 años que tengo de carrera es el primer grupo que noto que nadie está por encima de nadie, que todos estamos planteados en un mismo objetivo. Y eso es lo que uno lo alienta a tratar de salirse a dejar todo en el terreno del juego. Aparte que como béisbolistas profesionales, eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente todos los días, tratar de salir a dar el todo por el todo. Y en este caso, debérnosnos a toda esta afición que hacen el esfuerzo todos los días para venir a apoyar al equipo. Y a partir de mañana, eso mismo y yo creo que un poco más tenemos que hacer para si queremos aspirar al campeonato. ¿Hay una proyección en cuántos juegos piensan ganar o piensan que se va a ir a la serie? ¿Para ti un pronóstico que tengas? No, eso sería muy mal de mi parte. Hay que darle todo el crédito a Culiacán, que ellos también son dignos finalistas. Y pues qué más quisiera yo decirte, que en qué juego yo lo que quiero es el campeonato, al igual que ellos, pero sobre todo darles ese espectáculo, tanto a la afición de Navajo como en Culiacán, de una digna final. ¿Te ves levantando el tropeo con la playera de mayo de Navajo? Bueno, esa es la idea, honestamente es el pensamiento, es la meta que yo me fijé al principio de temporada, levantar ese tan ansiado campeonato y regalárselos a toda esta linda afición.